Hola, en este video voy a explicar cómo poder rellenar una matriz de n filas y n columnas. Es decir, nosotros vamos a decidir cuántas filas y cuántas columnas va a tener esa matriz. Como en esta imagen podemos ver, esta es una matriz de 3x3, 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer en el programa es declarar variables. Y necesito saber cuántas filas y cuántas columnas tendré. Entonces voy a declarar variables del tipo entero, le voy a poner C para las columnas y F para las filas. Y luego voy a preguntar aquí, ingrese la cantidad de filas y con sin voy a decir que en la variable F se me almacena el número de filas. Y en la variable C el número de columnas. Una vez esto, necesito una matriz para poder rellenar los valores. Voy a declarar, bueno aquí en la parte de abajo, del tipo entero que nada más tenga valores decimales, una matriz, la voy a llamar matriz. Bueno, más bien dicho, la voy a declarar aquí abajo, una vez que ya decidí el tamaño de F y de C. Int matriz. Y voy a decir que sea tamaño F por C. Es decir, si F vale 3 y C vale 5, el tamaño de la matriz va a ser 3 por 5. Una vez esto, necesito rellenar esa matriz, necesito ciclo for, voy a necesitar dos ciclo for, voy a declarar dos variables y J para los ciclo for. Y voy a aparecer en pantalla, ingresa los valores a la matriz. Una vez esto, se ejecuta el primer ciclo for, la I comienza en 0. ¿Por qué la inicializo en 0? Porque aquí, conforme vayan aumentando el valor de I y de J, va a irse guardando en determinada posición. Cuando I valga 0 y J valga 0 en la posición 0, 0 se va a almacenar el primer valor. Cuando I valga 0 y J1 en la posición 0, 1 se va a almacenar el siguiente valor. Pero ahorita voy a explicar eso. Bueno, la I va a comenzar en 0 y la I va a finalizar antes de que llegue a F, a C, perdón, y la I se va a ir incrementando de 1 en 1. Bueno, ¿qué significa aquí que la I va a ser menor que C? Es decir, nosotros decidimos el tamaño de F y de C. Por ejemplo, vamos a suponer que F vale 3 y que C vale 4. Por lo tanto, este ciclo for va a comenzar en 0. Bueno, le voy a poner 3 para basarnos en el ejemplo de la imagen. Dice aquí que la I va a comenzar en 0 y va a finalizar cuando llegue a C, es decir, cuando llegue a 3. Es decir, que este ciclo for va a estar en funcionamiento cuando la I valga de 0 a 2 y se va a ir incrementando de 1 en 1 la C. Luego, dentro del ciclo for vamos a poner otro ciclo for. Y este va a finalizar antes de que llegue a F, es decir, el número de filas. Y dentro del segundo ciclo for vamos a empezar nosotros a capturar esos valores. Entonces, con sin ponemos la matriz y que se va a almacenar en la posición I, J. Es decir, esto significa lo siguiente. En la primera vuelta del ciclo for sabemos nosotros que este ciclo for, bueno, este ciclo for se va a ejecutar primero. Y luego se va a ejecutar este, dependiendo lo que valga F, filas. Supongamos que F vale 3, este ciclo for va a dar 3 vueltas. Y este ciclo for no se va a ejecutar hasta que no haya finalizado este. Es decir, en la primera vuelta del ciclo for, del de arriba la I vale 0. Luego se empieza a ejecutar este ciclo for, la J va a comenzar en 0. Es decir, me está diciendo que con el sin almacene valores en matriz en la posición I, J, es decir, en la posición 0, 0 que almacene un valor. Por ejemplo, el 5. Almacené el valor y ahora el ciclo for se vuelve a repetir. Ahora la J vale 1. Y ahora aquí tengo que almacenar en la matriz en la posición I que vale 0 y J que vale 1. Y es esta la posición. Por ejemplo, voy a almacenar el 8. Finalizo este ciclo for. La I se va a incrementar en 1. La J se va a incrementar a 1. Ahora la J vale 2. Y tengo que almacenar en la posición I que vale 0 y J2. Y es esta. Por ejemplo, el valor 4. Ya se repitió 3 veces este ciclo for. Por lo tanto, va a finalizar y este va a ejecutarse de nuevo y ahora la I se va a incrementar a 1. Y luego se ejecuta de nuevo este ciclo for, pero la J comienza en 0 de nuevo. Ahora tengo que almacenar en la posición I que es 1 y J que vale 0. Es esta. Voy a ir, por ejemplo, al valor 2. J0 y 1. Se incrementa nuevamente la J porque se repite el ciclo for y tengo que almacenar en la posición I que es 1, J1. Es decir, esta, por ejemplo, el 3. Y luego la J vale 2 y igual. La I sigue valiendo 1. La posición 1, 2 es esta. 2 en J, 1 en I, por ejemplo, el 12. Y se finaliza este ciclo for porque finaliza antes de que J llegue a F. F vale 3. Entonces, y lo mismo, se ejecuta nuevamente la I, vale 2 y rellenamos la matriz. Pues una vez que ya la tengo rellena, lo que voy a hacer es mostrar esos valores. Voy a necesitar otro ciclo for. Y va a ser el mismo caso. I0 y es menor que C y más más. Y dentro de ese ciclo for otro ciclo for, J igual a 0, J es menor a C, J más más. Pues tengo un ciclo for dentro de otro ciclo for. Y ya no vamos a usar el sin, ahora el code para imprimir esa matriz. Y vamos a poner matriz I, I, J. Y por ejemplo, los primeros ciclo for de arriba fueron para ingresar los valores y los siguientes para imprimir. Aquí le voy a poner imprimir en pantalla la matriz D. Y voy a poner aquí I, y luego voy a poner aquí el símbolo de por, y luego aquí J. Aquí te van a ver, quiero que vean esto, cómo es el funcionamiento. Espero no me marque errores. Y tal como lo dije. No sé por qué. Dice aquí que, que esto está antes del for. Y que, y no es un tipo de nombre. A ver. A ver, este es el ciclo for. Ah, creo que es así. Y ahora tenemos problemas, nada más con una llave de aquí abajo. Esto es lo que hace el programa por el momento. Me dice, ingrese la cantidad de filas, voy a ingresar 3. Ingrese la cantidad de columnas, voy a ingresar 3. Ingrese los valores de la matriz, voy a ingresar los valores 1, 5, 6, 7, 5, 12, 24, 5, 0. Y primero en pantalla la matriz 3 por 3. O sea, me parece muy feo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para que quede bonito, bueno, que se vea estético, pues, es poner un espacio entre cada, entre cada uno de sus valores. Compilo y ejecuto, pero todavía no se va a arreglar esto. Yo quiero que se me muestren así como aquí. Y ingrese la cantidad de filas 3, 3, y voy a ingresar los valores, cualquier valor. Y observen que me parecen así como de lado, pero yo quiero que me parezcan como aquí. Por lo tanto, voy a poner aquí en el primer ciclo for, un salto de línea. Y ahorita les voy a explicar por qué esto hace que funcione de esa manera. Voy a quitar esto. Ingrese la cantidad de filas 3, ingrese... Y se dan cuenta que ya imprimimos la matriz 3 por 3. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, al momento de imprimir los valores, se ejecuta ese ciclo for, ¿no? En la posición I. I. Luego se ejecuta este y J vale 0. Entonces dice aquí que imprima el valor en la posición 0, 0. Es decir, I 0, J 0. Y luego después de imprimir ese valor, va a dar un espacio. Es decir, hacia el lado. Entonces se va a dar un espacio para acá. Luego, la J se incrementa a 1. Y luego en la posición I que vale 0, J 1. Considerando el espacio que ya hubo. Y aquí otro valor. Y una vez que ya ingresamos el tercer valor, va a finalizar este ciclo for. Finaliza y se vuelve a repetir ese ciclo for. Pero ya para, antes de que se ejecute ese ciclo for de nuevo, valiéndola I 1, hay un salto de línea. Por lo tanto, los demás valores que se vayan a imprimir ya van a ser en la parte de abajo. En esta. En esta parte, pues. Por lo tanto, para eso nos sirve el salto de línea. Una vez que ya tengo esto, pues ya vimos que nos quedó bien. Y esto es todo. En otro video voy a explicar el mismo tema. Pero ya con una condición de que, por ejemplo, acepte un rango de valores. No sé, que no acepte valores mayores que 100.